Biden defiende su paquete de ayuda de 1.9 billones y desafía a sus oponentes. Bienvenidos a un nuevo video. Si usted no se ha suscrito en este canal, suscríbase y no olvide de darle un me gusta. Al parecer, los críticos lograron molestar al presidente Joe Biden. Con su proyecto de 1.9 millones, Biden tuvo que defender su proyecto de ley del estímulo, desafiando a sus oponentes con un que me quieren recortar. El presidente dio estas declaraciones cuando se encontraba en una planta de fabricación de Pfizer en Michigan. El mandatario expresó que su plan necesitaba esta cantidad de dinero porque la factura coincidía con el tamaño de la necesidad de todo el pueblo norteamericano. Biden dijo que los críticos comentan que su plan es demasiado grande porque cuesta 1.9 billones de dólares. Entonces expresó lo siguiente. ¿Qué me harían cortar? ¿Qué quieren que deje afuera? Y lo recalcó. Estos son los Estados Unidos de América. Por el amor de Dios, invertimos en personas y sus necesidades. Biden ha puesto esta cantidad para solventar gastos como 290 mil millones para extender el seguro de desempleo, 20 mil millones para las vacunas, 50 mil millones para la pequeña empresa, 130 mil millones para escuelas y 3 mil millones para programas de nutrición, como también los pagos esperados. El pago de estímulo de 1.400 dólares. Mientras tanto, el republicano Steven Scalise expresó que los demócratas no tienen interés en abordar el alivio del COVID-19 de manera oportuna y específica, ya que están utilizando el proceso de reconciliación para atascar la agenda liberal. Como era de esperarse, Biden expresó que la mayoría de estadounidenses desea que se actúe de manera grande, rápida, concisa, precisa y efectiva, y que se apoye al plan. ¿Y usted qué opina, amiga amigo, sobre estos ataques verbales y el plan de ayuda? ¿Cree que el gobierno está haciendo bien o mal? Suscríbase a este canal. Aquí vamos a analizar con usted. Cuéntenos en los comentarios. En otras noticias, la vicepresidenta Kamala Harris comentó que las mujeres abandonan la fuerza laboral debido a la pandemia grave. Kamala dijo que 2.5 millones de mujeres dejaron sus empleos al comienzo de la crisis. De acuerdo a los datos por el Departamento de Trabajo, esta cifra es mucho más elevada. Con relación a los hombres, ya que 1.8 millones de varones han dejado sus empleos por la fuerza laboral. Según el estudio, esta situación se ha dado ya que muchas madres han tenido que enfocarse en el cuidado de sus hijos por la pandemia que ataca y ataca y ataca a la nación más poderosa del mundo y estamos perdiendo. Casi medio millón de muertes. A esto se le suman los despidos, licencias y una economía sumamente golpeada. Muchas mujeres han tenido que abandonar el mercado laboral por estos motivos. La vicepresidenta ha enfocado su preocupación. Kamala dijo, este es un cuadro terrible de la realidad que se enfrentan millones de mujeres estadounidenses para poder hacer frente a la pandemia provocada por el coronavirus. Harris expresó que la economía no puede recuperarse por completo a menos que las mujeres vuelvan a participar plenamente. Esto lo comentó en una reunión realizada por videollamadas con grupos de defensa de las mujeres. Además, se tiene conocimiento que el empleo femenino comenzó a caer y a caer de forma increíble una vez que se había llegado el virus por la pandemia. En un informe realizado por la Universidad de Arkansas en el Centro de Investigación Económica y Social de la Universidad del Sur de California. Las mujeres que no tienen un título universitario y las mujeres afroamericanas se han visto afectadas de manera impresionante. En otra investigación realizada por Brookings Institution mostró que casi más de la mitad de las mujeres tienen trabajos mal pagados y que es más probable que estos sean ocupados por las mujeres latinas y afroamericanas. Ahora, pasando a otro tema, el cuento de nunca acabar. Trump refuerza su imagen tras de ser absueldo por el Senado. Parece ser que la figura del expresidente ha vuelto a retomar fuerza y está sonando de nuevo el rumor que existía de la posibilidad de que Trump se presente a las elecciones presidenciales de 2024. Tal como él dijo en reiteradas ocasiones. Como era de imaginarse, Trump también estará pensando en formar un nuevo partido político llamado Patriot Party. Según los expertos, esto podría ser una amenaza del expresidente para el partido republicano. Con esto buscaría mantener sus condiciones en caso contrario. De no ser así, provocaría una ruptura en el partido al que representaba, el partido republicano. Trump, al ganar su juicio, expresó, nuestro movimiento histórico, patriótico y hermoso para ser de Estados Unidos grande. De nuevo, solo acaba de empezar. ¿Qué opina usted sobre estos temas? Escriba su opinión y comentarios. No olvide de darme un me gusta y suscribirse a este canal. Muchas bendiciones y le espero en el próximo video. Muchas gracias.